¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Escuchemos la cosita! Tenemos aquí delante con nosotros Antonio Torregrosa su director de la banda de San Juan Está levantada por ellos porque siempre se hagan porque nos mandamos a los cecitas que les dijo que queríamos estar solidarios y no nos dudaron en algún momento Y aquí están con nosotros nuestra décima trabajada de la cola hace siempre Así que está levantada por todos los niños de San Juan por nuestros niños La levantada la banda de Antonio, ¿vale? La carta es... ¡Todo por más valientes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dámenlo en el frente conmigo! ¡¡Latado en el frente conmigo! ¡Felicidum! ¡Dámenlo en el frente conmigo! ¡Dámenlo en el frente conmigo! ¡Vamos! ¡Qué escurras! ¡Latado en el frente! ¡Latado en el frente! ¡Latado en el frente! ¡Abrele! ¡Abrele! ¡Este es el paso! ¡Abrele! 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 ¡Abrele!